¿Tu novio o marido va a venir? ¿No? ¿Pero a quién está con los tres? ¿Para cinco horas? ¿Pero quedamos que vamos a... ¿Cuál es parte? ¿Van a estar camostrando, verdad? ¿En medio? ¿En medio? ¿A tres de los jueces, no? No, no. Casi uno. Pero tenemos muy buen lugar. ¿Nosotros en las filas en medio? Sí, claro. ¿En segundo lugar? Ya llevaremos la ata. Ah, ya está. ¿Tú no me atracas? A ver, para todos. Esta. Había una más grande. A ver, esta. Esta es una chinche de jardín. ¿Qué orden es? Emíctera. ¿Tipo de alas? La mitad de una es dura. Sí, la mitad de una es dura. ¿Mitad dura, mitad blanda? ¿Cómo se llama? Emíel y trox. Emíel y trox. Emíel y trox. Esta es... ¿Podonata? No. Una cucaracha se caracteriza por tener el escudo arriba de la cabeza, ¿sí? El plato que es como un plato, ¿sí? ¿Y cómo era? ¿Blatodea? Blatodea. Blatodea o blataria. Ambas es correcta, ¿sí? Puede ser una grande o una pequeña. Esta es la de Madagascar. La cucaracha de Madagascar. Ay, las agarra así nada más, son cucarachas. Ok. Esta es una libélula. ¿A qué orden es? Cucaracha. ¿Por qué se caracteriza? Por... Alas. Alas, ¿qué? ¿De qué tipo? Alas membranosas. Alas membranosas, ojos muy grandes, ¿sí? Hay dos tipos de... Bueno, dos grupos de... Por ahí andaba la otra. ¿El caballito del diablo? Sí. Sí, las dos, las dos, los dos grupos. ¿Dónde? Este sí los puede plegar. Sí puede plegar. El caballito del diablo puede plegar las alas y este no. ¿Sí? La sinoptera, anisoptera y psicóptera. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Los... Los...